Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, mostrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Tres promesas, tus sentimientos Mi Dios, así eres tú Aquí estás, mandando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, topando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Tus cumples promesas, tus mentiras Mi Dios, así eres tú Aunque no te adoraré, te adoraré Aunque no pueda haber, te adoraré Aunque no pueda haber, te adoraré Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no, aunque no, aunque no, aunque no, aunque no, aunque no pueda haber, te adoraré Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, milagroso Milagroso, abres caminos Tres promesas, tus sentimientos Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Tres promesas, tus sentimientos Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos El diagroso arrastró a mí Las promesas presentes en atrás Y Dios, así eres tú El diagroso abres caminos Cumples promesas Tus entinieblas Mi Dios, así eres tú El diagroso abres caminos Cumples promesas Tus entinieblas Mi Dios, así eres tú El diagroso abres caminos